Amazonense soy De Puerto Ayacucho soy el indio Amazonense soy De Puerto Ayacucho soy el indio Que canta con el corazón A su pueblo querido Que canta con el corazón A su pueblo querido La tierra que me vio nacer Que Diego Figueroa le canto Ahora le canto yo Con etnia de corazón Sí señor Ahora le canto yo Con etnia de corazón Amazonense soy De Puerto Ayacucho soy el indio Amazonense soy De Puerto Ayacucho soy el indio Que canta con el corazón A su pueblo querido Que canta con el corazón A su pueblo querido 82 años cumplirás Y un poco mayor te sentirás Y tus bellezas siempre resaltarán Como las aguas frías del tobogán Sí señor Tus bellezas siempre estén Como las aguas frías del tobogán Puerto Ayacucho De esta tierra soy el indio De la Amazonas Orgulloso soy tu hijo 9 de diciembre De aquel año 24 Agarre ver el fondo Este soberano Estamos celebrando Y recuerden Y recuerden Que en la Amazonas Hay talento Puerto Ayacucho De esta tierra soy el indio De la Amazonas Orgulloso soy tu hijo 9 de diciembre De aquel año 24 Agarre ver el fondo Este soberano Y estamos celebrando Vaya Rosé Escucha a tu padre Chul Y viene Puerto Ayacucho De esta tierra soy el indio De la Amazonas Orgulloso soy tu hijo 9 de diciembre De aquel año 24 Agarre ver el fondo Este soberano Y estamos celebrando Y esto es El tiempo para ti Anee A Reindo A 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 Gracias por ver el video